¡Vamos a la bala! ¡Uno, dos, tres! La verdad que es maravilloso, un espíritu de fiesta, de alegría, de compartir el logro, el logro de estar acá después de haber trabajado en la realización de los cortometrajes y de estar acá todos juntos. Quienes ganaron, quienes hicieron los cortometrajes, pero también el jurado, los talleristas, todo el equipo del ministerio, toda la gente que acompaña y que nos ayuda a que esto sea muy bueno. La verdad, una alegría total. Y por si fuera poco, nos acompañó también el tiempo para estar en las grutas y eso nos pareció maravilloso porque da la posibilidad de caminar, de estar en el agua. Bueno, todo lo que queremos que sea el festival, que sea una fiesta para los chicos y chicas que trabajan en la realización, para las docentes y los docentes que le ponen tanto amor a esto, que sea verdaderamente una fiesta. Yo lo viví de ese modo, como verdaderamente un momento de compartir con muchísima alegría lo realizado hasta acá. Me parece que tiene que ver con que es una propuesta genuina que prende en la escuela, es el uso de las nuevas tecnologías para realizar los cortometrajes. Me parece que es una nueva forma o otro camino para aprender cosas y eso en la escuela se nota, se entiende de ese modo. Por eso la idea de que esto siga. Y para el año que viene creo que la temática tiene que ser elegida en conjunto. Creo que todas las escuelas tienen que participar con una idea, con una propuesta para elegir la temática del año que viene, para elegir un eje o dos de trabajo que sean los ejes que se desarrollen en las escuelas del año que viene. Creo que el festival está maduro como para que la problemática elegida sea compartida, sea compartida por todo el sistema educativo. Y yo quiero felicitarlos a todos, a los profes, a las señas, a los directores, a todos los que hicieron esto y a ustedes fundamentalmente y sigan siendo críticos de la realidad porque si ustedes son críticos vamos a tener un riego mejor. Muchas gracias.